2015 Sierra 1500 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. OnStar, control de tracción, arranque remoto de motor, controles de audio en volante dirección, sistema de navegación, sistema de sonido Bose, techo solar eléctrico, asiento de pasajero eléctrico, bolsas de aire dobles, aire acondicionado. Te enamorarás de este auto, este auto que querrás llevarte a casa. Llama hoy y ponte en contacto con nuestros agentes de venta y sé el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!